Hola chicas, bueno ya hacía bastante tiempo que tenía ganas de compartir con vosotras este vídeo, estos pensamientos y ya os lo había preguntado en alguna ocasión a través de Instagram que si os apetecía que hiciera un vídeo hablando de esto y bueno, esto es el veganismo, ¿vale? Os comento, ya hace un año aproximadamente que empecé mi transición al veganismo Antes de nada, lo que voy a explicaros muy resumidamente es en qué consiste el veganismo porque mucha gente piensa que es una dieta y no es eso, ¿vale? El veganismo básicamente consiste en la práctica, es una práctica, yo digo más bien que es un estilo de vida es una práctica que rechaza consumir cualquier producto que provenga de los animales, ¿vale? No solo comida, estamos hablando de más cosas, ahora entraremos un poquito más en detalle Para mí es un estilo de vida que rechaza cualquier tipo de explotación o muerte animal y cualquier tipo de actividad, de producto, lo que sea, que en su trasfondo tenga esto Es decir, no se trata únicamente de llevar una dieta vegana, ¿vale? Que sí, obviamente, digamos, es el aspecto más conocido, ¿por qué? Porque es nuestro día a día, es algo que llevamos, digamos, a la práctica de mañana, tarde y noche y es lo más conocido, lo entiendo Pero hay mucho más allá O sea, por ejemplo, una persona vegana no va, como no apoya el tema de que tenga a los animales encerrados Además, pues no va a ir a un circo con animales, no va a ir a un zoológico, no visita acuarios No va a haber espectáculos con delfines Si te vas de viaje, por ejemplo, a Tailandia, no te vas a montar en un elefante ni vas a ver como un elefante juega al fútbol con otro Si vas a las Islas Canarias, no te vas a montar en camellos En fin, todas estas cosas son, digamos, para que os hagan una idea En lo que consiste ser vegano Es decir, no es solo comida, ¿vale? No te vas a poner ropa, no te vas a poner un jersey de lana Ni algo que tenga seda, ni zapatos de piel ¿Vale? Obviamente, si antes no eras vegano, ¿vale? Y tú ya tienes esos productos o esas cosas Pues, leñe, gástalo, ¿vale? Ya, digamos, el mal le está hecho Pues termina de darle su vida útil Y cuando ya lo vayan a sustituir, obviamente Pues sí que lo harás por algo que sea vegano Pero no tiene sentido coger y tirar todas las cosas que tiene Y generar más residuos inútilmente Entonces, bueno, para empezar Ese sería, digamos, mi breve explicación de lo que es el veganismo ¿Por qué una persona se hace vegana? Pues principalmente hay tres motivos Que serían por el tema animales, ¿vale? Por protección animal Por la preocupación del medio ambiente Y por salud En mi caso, principalmente ha sido por los animales, ¿vale? Yo creo que, vamos, yo creo que no Los estudios dicen que la mayoría de gente que se hace vegana Lo hace por el tema animal Luego, claro, obviamente Te das cuenta luego ya cuando empiezas a investigar y demás Que también afecta muchísimo al tema medio ambiente Y tema salud también Porque mejora tu salud Hay menos riesgo de padecer ciertas enfermedades Pero yo, ya os digo No voy a entrar en esos detalles Sí que os voy a dejar aquí en la cajita de información Unos enlaces, algunos documentales Que yo os recomiendo que vosotros veáis Si os apetece más indagar sobre el tema Si os apetece realmente O os preocupa este tema Podéis entrar a ver los enlaces tranquilamente Hay desde documentales pues más livianos Digamos más light A otros documentales que son más duros de ver, ¿vale? Eso ya lo dejo a vuestra elección Yo simplemente estoy haciendo este vídeo Más enfocado al tema cosmético Al tema del maquillaje Para explicaros porque muchas veces Yo subo productos, comparto productos Y veréis que siempre os digo Esto es vegano, esto no, esto tal Pues lo mismo que en su día hice un vídeo Explicando el tema del cruelty free Y hablando del cruelty free Que es que un producto no esté testado en animales Pues igualmente me apetecía Compartir con vosotros pues que soy vegana Que he empezado a sustituir todos mis productos Del tema del maquillaje y cosmética Por productos que sean veganos Poquito a poco Y me apetecía pues eso Daros una explicación un poquito más Centrada en ese tema Voy a seguir explicando las diferencias Entre el cruelty free Y un producto vegano Porque es una, yo creo De las preguntas que más se repiten Cuando las chicas me dicen Pero si es cruelty free el vegano Si el vegano es cruelty free ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver Esto es un poco como la diferencia Entre el que es vegetariano y vegano ¿Vale? Que el vegetariano se queda solo en la dieta Y no le preocupa ir más allá De lo que le pasa a los animales Y el vegano sí que va más allá ¿Vale? Pues para ser un poco lo mismo Con los productos Con el cruelty free Y el producto vegano Un producto cruelty free Simplemente significa pues Que no ha sido testado en animales Os voy a dejar aquí abajo El enlace a la entrada De mi blog En el que también tenéis el vídeo Donde os hablo con más detalle El tema cruelty free Por si os apetece ampliar la información Pero por ejemplo Una marca que sea cruelty free Por dar un ejemplo Pues The Body Shop O Lush Lush ¿Vale? O Urban Decay ¿Vale? Una marca puede ser cruelty free Es decir No ha testado sus productos en animales Pero sin embargo Algunos de los ingredientes de ese producto Provienen de los animales Entonces Que un producto sea cruelty free No significa que sea vegano Pero que un producto sea vegano En todo caso Siempre llevará implícito Que el producto sea cruelty free ¿Por qué? Porque como os he explicado El estilo de vida vegano ¿Vale? La ética vegana Te dice que detrás de eso No puede haber ningún tipo de maltrato Ni de sufrimiento animal Ni de muerte animal Por tanto Por ejemplo Últimamente que se está anunciando Mucho cierta firma Que dice Fórmula vegana Fórmula vegana A ver La fórmula La composición del producto Será vegetariana Pero tu producto Nunca jamás va a ser vegano Porque esta firma Vende en China Y por tanto Te está en animales O sea Tu producto nunca va a ser vegano Hasta que no dejes de Hacer daño a los animales ¿Vale? Tu producto será Vegetariano Tu fórmula será Vegetariana Pero no es vegano Esa es la diferencia Y por lo que hay Tanto mosqueo En el personal Si os está empezando A llamar la atención Este tema Siempre os diré Que es muy importante Chicas Que os informéis Muy poco a poco ¿Vale? Que os informéis Que vayáis a vuestro ritmo A cada persona Pues se le despierta Digamos el chip En un momento distinto Hay veces pues que Oye Por lo que sea No estás preparada Y no te importa tanto O no estás tan concienciada Cada persona es un mundo No entréis a jugar a nadie Cada persona le llega Su momento Y punto Pelota Por poco ¿Qué podéis hacer? ¿Vale? Aunque no os sintéis preparadas Para dar el paso Si os llama la atención Y os empezáis a concienciar Pensad que hacen más 100 personas Haciéndole Haciendo las cosas A un 80% De la perfección Que 10 personas Haciéndolo a un 100% De perfecto De hecho es que Yo creo que nadie De los que somos veganos O de los que son De algo Lo hacen al 100% Es muy complicado Sobre todo Porque tened en cuenta Que nos hemos criado En un estilo de vida No vegano Entonces es muy complicado Hay veces que Pues caes en la tentación Tienes que hacer sacrificios Que te cuestan mucho Entonces Siempre os digo Lo mismo que os comentaba En el cruelty free Por poco ¿Qué podéis hacer? Sentiros ya Súper contentas Porque después De una cosa va a otra Y si Aunque no sea vegana Si tenéis dos productos Y los dos Da igual Comprar uno u otro Y os compréis el que es vegano Puedo leer por vosotras Eso Seguro que ya está ayudando Para ir terminando Pues otra de las preguntas Que me hacéis mucho Es ¿Pero qué miras? ¿Tú qué lees? ¿Tú cómo sabes Qué es vegano Qué no es vegano? ¿Qué ingredientes son los que buscas? A ver Cuando se trata Bueno Por ejemplo Para temas de pincelería Obviamente Pues es tan sencillo Como saber Si el pincel es de pelo natural O no es de pelo natural ¿Vale? Si es de pelo natural Evidentemente no es vegano Porque proviene de un animal Y lo que os comentábamos Ya en alguna ocasión Dudo yo Que el granjero Le ha estado haciéndole caricias A la ardilla O al marta O al bisón Hasta que se le han ido cayendo los pelitos Pues tal cual Ahora Lo que es un producto en sí Por ejemplo Una base de maquillaje O lo que sea Como sé yo Que es vegana Pues nada Normalmente Suele venir en los packaging En las cajas ¿Vale? O sea que no tenéis corriendo a la caja Siempre Sobre todo Cuando lo vayáis a comprar Mirad en la caja Si ya tenéis el producto Y no tenéis la caja Pues claro Va a ser complicado Que sepáis con seguridad Si eso que tenéis Es vegano o no Siempre podéis recurrir A la página web De la firma Donde vendrá el listado de ingredientes Ahí lo podéis mirar ¿Vale? Pero si no Normalmente O viene en la caja O en el propio producto Y ahora Los ingredientes en sí Los ingredientes de origen animal Más comunes Que se suelen usar En cosmética Más concretos En maquillaje ¿Vale? Estamos hablando De productos como Cera alba ¿Vale? Que es la cera de la abeja La miel También me he llegado A encontrar miel Bueno aparte de champús Y todo esto ¿Vale? Recordad que me estoy centrando Sobre todo en temas De maquillaje Pero bueno En champús y todo Vais a encontrar miel En historias varias En maquillaje Pues son Miel me la he encontrado Por ejemplo En máscaras de pestañas Igual que la cera En lápices de labios De cejas También utiliza muchísimo La cera de la abeja ¿Qué más cosas? Que tengo aquí Las chuletillas ¿Vale? La lanolina Que proviene De las glándulas De las cabras Las ovejas Bueno Vosotros de verdad Informaros Es que no quiero Tampoco entrar Mucho en detalle Porque si no me decís Ay yo me estaba dando la chapa Yo simplemente os voy a informar Y vosotras decidís Y sobre todo Otro ingrediente Que veo mucho 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 Es el carmín ¿Vale? El carmín Veréis que viene Entre paréntesis Carmín Y el código del carmín Es C Y 75.470 Pero siempre pone Entre paréntesis Carmín ¿Vale? Pone al final Puede contener O contiene Carmín O sea que Eso es A ver Voy a entrar A ver Voy a entrar en detalle El carmín sostiene De las cochinillas Un pigmento natural Rojo Que sostiene De las cochinillas Las cochinillas Es un bichito Ese es que se hace así Una bolita Cuando lo tocas O lo que sea Pues lo que hacen Es que lo aplastan Y de ahí Obtienen el carmín Lo mismo pasaría Con los productos Que tengan caviar Que tengan Proteínas de seda Todo eso Viene de los animales ¿Vale? O sea que Serían esos Los productos Que O sea los ingredientes Perdón Que yo voy buscando Siempre cuando voy mirando Un producto Cuando voy mirando Un labial Pero sobre todo Lo que miro Principalmente Es que no tenga seda Y que no tenga carmín Que son de verdad Los más más utilizados En menor medida Pues lanolina Miel Y demás Que os he comentado Bueno y básicamente Esto sería todo Chicas Ya veis que es un vídeo Muy cortito No he querido Entrar en detalles Porque seguramente La gran mayoría De las que veáis Este vídeo Sería como Demasiada información Yo os dejo por aquí Abajo los enlaces Si os llama la atención O de verdad Si tenéis alguna pregunta Me la podéis hacer Porque yo siempre estoy Encantada De poder daros Explicaciones Sobre el tema Del veganismo De resolver vuestras dudas ¿Vale? Para mí esto es Un tipo de activismo Mucha gente me dice ¿Pero por qué dice Siempre tantas veces Que es vegano No es vegano? Bueno Para mí De verdad Hay una cosa Que es el activismo De redes Y si yo nunca doy Esa información Nunca lo vais a saber Seguramente Igual que con el cruelty free ¿Vale? Cuando yo hice Aquella entrada en el blog Hace ya 6 años Yo era la rara Que hablaba de cruelty free Nadie sabía Lo que era el cruelty free Muchísima gente No tenía ni idea De que los productos Se testaban en animales Y lo mismo ahora Yo siempre digo Digo Es que ser la primera Es muy complicado Ser la primera Es Vamos La valiente Aquí de turno Porque al final Te pones a muchos comentarios Los típicos comentarios Como yo digo De cuñado Que si es que esto Se ha hecho toda la vida Que es que si no sé qué De verdad Todas esas cosas El que le apetezca decirlo Omitirlo Porque es que Directamente Ni me apetece leerlo Ni lo voy a dejar en el muro Porque es que lo voy a borrar El que tenga curiosidad sana Y de verdad Quiera saber más O no entienda algo Yo se lo Se lo explicaré Con todo el respeto del mundo Pero Básicamente Para mí es eso Cuando yo doy a conocer Que un producto es vegano O no es vegano Es como cuando siempre he dicho Que te estaba O no te estaba Estoy dando a conocerlo Ya está en ti Pues que te interese O no te interese Pero a lo mejor Si de 100 personas Que ven un story mío En Instagram Aunque sea una Dice Coña Pero Es que yo no sabía Que se utilizaba Por ejemplo El carmín Para O sea Yo no sabía Que estrujaban cochinillas Para el labial rojo Este que yo he utilizado Pues yo no quiero Habiendo otros Que no llevan este componente Porque no me lo voy a comprar Pues yo con eso Simplemente yo Mi fin Digamos Mi activismo de redes Consiste en daros la información En que la tengáis Simplemente en que Seis conscientes De lo que hay detrás Ya que vosotros Decirais dar el paso ¿No? Eso En cada uno está Y Ya os digo Depende simplemente Pues de De los distintos gustos O prioridades de cada persona Ni más ni menos No entramos a A valorar eso Y nada más chicas Os agradezco desde ya Vuestra empatía Vuestra comprensión Vuestra curiosidad Porque si estáis viendo esto Y habéis llegado hasta aquí Es porque realmente Os ha llamado la atención Y os ha picado La curiosidad Por este tema Espero que el vídeo Os haya resultado útil Si tenéis más dudas Me las podéis dejar En comentarios O echad un vistacito A los enlaces De los documentales Que os voy a dejar Por aquí Os lo voy a ordenar Desde más light Hasta un poquito Más stronger ¿Vale? Para que podáis filtrar Un poquito Y si estáis preparadas Pues vayáis Digamos aumentando Nada Como siempre Gracias por estar ahí Y un besote enorme Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!